Gracias por continuar con nosotros. Ya está definida la distribución de 5.184 vacunas que el Ministerio de Salud asignó para el Valle del Cauca, así lo dio a conocer la gobernadora del Valle. Y vamos a seguir todos los días en la vacunación con estos 5.184 primeras dosis. Y recordemos que en ocho días empezamos la segunda dosis para estos 5.184 y empezamos a recibir para el resto del personal de salud de primera línea, para los mayores de 80 años, luego el personal de segunda línea del sector de salud, que son los demás que trabajan en los hospitales, en las clínicas. O sea, esto es un momento muy importante, histórico, como lo decían ustedes al principio, histórico en el mundo entero. Cada día que ponemos una vacuna es un día que tenemos más esperanza, que tenemos más fe en que vamos a poder superar el duro momento que hemos vivido en el mundo entero, que es esta pandemia. El gobierno departamental dio a conocer la distribución de las 5.184 dosis en la ciudad de Cali. 1.497 vacunas serán aplicadas a auxiliares de enfermería, 1.275 dosis a médicos, 848 dosis a enfermeras y 1.492 biológicos a terapeutas respiratorios. La vacuna la trajo el gobierno nacional, no la entrega el gobierno departamental que la debemos distribuir, nosotros el día de hoy le hacemos entrega de una parte a la alcaldía de Cali y mañana de la otra, ya es la Secretaría de Salud del distrito la que se debe encargar de todo el proceso de vacunación en Cali y nosotros en el resto del departamento. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.